Saludos veres para todos ustedes, muy buenas tardes en este lunes 26 de abril del año 2021. La verdad es que, bueno, está lloviendo, está haciendo bueno el refrán y hoy está haciendo honor al refrán que dice Abril aguas mil, así que nos alegramos por esa lluvia que además está cayendo de forma suave y mantenida, constante y eso es muy bueno para nuestras tierras, para nuestros frutos y para todo lo que esta bendita tierra nos obsequia cada día de la vida. Queridas amigas, queridos amigos, realmente es importantísimo que nosotros establezcamos una forma de, vamos a decir, de trabajo, de disciplina, si se quiere, para poder entrar en la magia, porque no es fácil, hay que reconocer que no es fácil, porque todo lo que han hecho durante tantísimos años ha sido confundirnos, enredarnos y llevarnos realmente a su terreno, como bien todos sabemos de forma clara y contundente. Entonces, a través del miedo, a través del adoctrinamiento, a través de la coacción, a través de la mentira, de la manipulación de la historia, pues lógicamente han conseguido que nuestras mentes estén dispersas, que no tengan la convicción, no tengamos interiormente la convicción de saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, y por lo tanto, que no podamos enfrentar nuestra vida con una confianza de vida, para saber recorrer el camino hacia la eternidad. Entonces les vamos a mostrar, pues una pequeña muestra de lo que es la dualidad, nosotros esa dualidad, ese yin y yang, eso que reconocemos como el yin y el yang, esa imagen del circulito del Tao, que es el yin y el yang, pues nosotros lo podemos aplicar en todos los aspectos de la vida, absolutamente en todos, empezando por el lenguaje, por las matemáticas, por la arquitectura, por las grafías, es decir, por las letras y los símbolos, y por todo lo que nosotros podamos observar a lo largo de nuestra vida cotidiana, de lo más elemental. Y para muestra un botón, para que ustedes, lo transmito para que ustedes y todos nosotros, lógicamente, seamos conscientes de lo importante que es establecer esa dualidad y saber elegir nosotros en todo momento el camino que nos lleva a la verdad, para salirnos del buenismo barato, del buenismo barato, ¿correcto? Así que vamos a establecer una pequeña lista, una pequeña lista, esto podría ser folios y folios y folios y folios llenos, hojas llenas de datos, pero esto es para que ustedes luego, cada uno por sí mismo, en el lugar donde esté, en fin, pues pueda ser observador, hay que convertirse siempre en un observador para poder extraer de todo lo que nosotros vamos contemplando, pues esos detalles y esas señales que Dios Todopoderoso nos envía. Empezamos. Hemos hecho dos columnas, una de payos y otra de veres. Entonces, aquí tenemos lo primero del payo, que es la P, y lo del bere, que es la B. Sin embargo, si nosotros establecemos esa dualidad, vemos que solamente es darle la vuelta a esta letra y nos aparece la B. ¿Se dan cuenta qué importante es darle la vuelta y nos aparece la letra? Que podríamos ir más allá, pero ahora, como es esta dualidad, no vamos a ir, porque de estas dos grafías, de estos dos símbolos, nos aparecería el octógono o el símbolo del infinito, imagínense de lo que estamos hablando. O sea que, realmente, es muy importante que nosotros establezcamos esto. ¿Por qué? Pues porque toda esta información, lo que nos está transmitiendo es el experimento que vino a hacer aquí Dios ve a Alexandre. Es decir, él tuvo que venir a intentar que convivieran, que es lo que le encargó Dios todo por eso, que convivieran veres con payos, sobre todo veres con payos. No habla tanto de los níger, porque los níger es un mundo aparte. Sabían que los níger, en principio, no tendrían que ofrecer ningún tipo de conflicto hacia los veres, porque eran receptivos, serían receptivos a las enseñanzas. Sin embargo, el punto fundamental era veres y payos, ¿correcto? Bueno, la P de los payos, la P de los veres. El 2 de los payos y el 5 de los veres. El 2, ¿por qué? Porque al 2 se le llama el patito, el patito. Ustedes lo saben, en español se dice, mira, el 2, los dos patitos, el 22, ¿correcto? El 22, que era, eso ya empezó con los payos, ¿no? Ellos como lo hacían un poquito de burla, pero bueno, para entendernos, ese 2 está representando a ese pato, a ese pato de los payos, ¿correcto? De los patos. Luego, el 6 y el 9. El 6 y el 9, 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 ¿se dan cuenta? Que hemos hablado otras veces, el 6 y el 6, representa el 6, el sexto mandamiento, el sexto mandamiento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y el 9 representa a la Madre, el 9 representa a la Madre, ya lo hemos explicado muchas veces, el N, el eniágono, es decir, en los 9 meses es la vida, el 9 es la vida, es la continuación de la vida, una cadena infinita que nadie la puede detener, que es la vida, es dar a luz permanentemente. ¿Qué más? Roma y amor, ven ustedes, Roma y amor, todos son, ven ustedes que son complementarios todas estas señales, prácticamente la mayoría, Roma y amor, Roma al revés, es amor, la base de los payos, el establecer ese Vaticano, que es el que gobierna el mundo de la materia, de los payos, y el amor, que es el que gobierna el mundo del espíritu de los bere, ¿de acuerdo? Importantísimo este dato para todos los hispanohablantes, los iberohablantes, español e ibérico, español, no es lo mismo español que castellano, y no hemos puesto castellano, porque hemos querido ir directamente al ibérico, que es el castellano, es el castellano, lo matizo con énfasis, pero hemos querido poner el ibérico porque estamos con la P y la B, entonces, español, aquí está la P de los payos, y ibérico, aquí está la B de los bere, que es toda la grafía ibérica. Entonces, nosotros para entender este ibérico, en el momento actual, tenemos que comprender que el euskera es el ibérico antiguo, o el resto de los bere antiguos, de cuando llegó aquí Dios ve a Alexandre, y antes, por supuesto, los primeros pobladores descendientes de Marta, que crearon el ETABRIC, y el castellano es el ibérico nuevo, es el nuevo ibérico, el castellano es realmente cuando uno se mete dentro del castellano, cierra los ojos, escucha cómo hablan, y el castellano auténtico, el genuino que estamos hablando nosotros, tan solo se habla en muy pequeñas zonas de toda Iberia, es muy pequeña zona, es decir, en una zona que es Soria, Palencia, Burgos, tal vez Salamanca, aunque menos, Valladolid, pienso que tampoco, yo diría, lo centraría mucho en la zona de Soria, sobre todo en la zona de Soria, que está tocando al País Vasco, es ese nexo que hay entre el euskera y el castellano, justo en ese punto, que es la zona circundante del País Vasco, también en zonas del País Vasco, del ETABRIC, por supuesto, el Condado de Treviño, toda esa zona de Álava, porque ya cuando entramos en el ETABRIC auténtico, hablan un castellano, pero lógicamente, absolutamente influenciado y orientado por el euskera, por lo tanto, es muy importante ese matiz, el euskera es el antiguo, el resto de los antiguos del sonido y de la vibración del antiguo y original, el engoa, vamos a decir, para entendernos, y el castellano es lo último que se ha conseguido mantener, con una vibración muy, muy, muy semejante y muy auténtica, y sobre todo con la dicción de las palabras, con esa matización de las cinco vocales, el número del amor, recuerden, las cinco vocales, el A, E, I, o no hay acentos, esa es la grandeza, la infinita grandeza del castellano, en estos momentos, con el resto de los miles y miles de lenguas, dialectos e idiomas que hay en la Tierra. Así que es muy importante, español o castellano, que le llamamos ibérico. Pena, alegría, los payos que tienen pena, básicamente el palamingo, el flamenco, ya nos explica el San Deleazar que se transmitió con esa pena, y luego el pere que transmite, alegría, alegría. Poesía, con P, versos, con B, ¿de acuerdo? Muy importante, es que nosotros a la hora de hablar, a la hora de vivir ya, tenemos que estas palabras procurar que ya nos tienen nuestro vocabulario, se dan cuenta que es muy importante, y nos va a cambiar toda la percepción de la vida a raíz de este ejercicio que podemos hacer, muy, muy ilustrativo, y muy didáctico, y muy enriquecedor para nosotros, y para nuestro camino. No es poesía, era lo paoetas, paoetas, si no recuerdo mal la palabra original que dio lugar a poesía, que era todo para vilipendiar y falsificar la historia de los vere. Y los vere trajeron el verso, el verso, los versolari, que hay todavía en el País Vasco, en los teletaberillos, versolari, en euskera. Palabra y verbo, palabra y verbo, muy parecida a verso, verso es cuando ya es armónico, y palabra y verbo. Palabra se puede utilizar, ya lo dijimos, para pales y veres, pero originalmente viene de paraules, viene de paraules, que es una palabra de los pares, Alexander Lázaro nos explica que los cures, los pares, cuando daban las órdenes eran las paraules, eran las órdenes, es decir, palabra, entonces se tenía que cumplir lo que decían los pares. Luego de ahí derivó, de alguna manera, palabere, que ya es como palebe, pavelu, es decir, que ya es la unión de pales y veres. Pero mejor que nosotros utilicemos verbo, aunque se puede utilizar palabra, mejor verbo. Luego está patriarcado, matriarcado, patriarcado, el que manda es el pa, es el pa, es el papa de Roma, patriarcado, ¿por qué? Porque vinieron aquí de los payos 65 machos, no venía ninguna hembra. Y matriarcado, ¿por qué? Porque vinieron tres hembras, que son las que crearon la raza bere, originalmente, a partir de ellas y del huevo, conservado en las que crearon la raza bere. Y realmente la palabra matriz es matriarcado, luego el patriarcado ha surgido como para confrontar una y otra realidad, pero el patriarcado en realidad no debería existir, no hay patriarcado porque el hombre no puede engendrar vida, no puede dar a luz, entonces siempre hay el matriarcado, que es a partir de la madre, ¿no? Pero bueno, para entendernos, matriarcado y patriarcado. Y ya como símbolo geométrico, por ejemplo, por excelencia, el cuadrado de los bere y el círculo de los payos. Esto lo sabemos nosotros porque en todas las esculturas antiguas las columnas cuadradas siempre simbolizan a los bere, las columnas redondas siempre simbolizan a los payos. Así que, queridas amigas, queridos amigos, les invitamos a que hagan este trabajito diario. Tenemos que hacer mucho ejercicio, mucha disciplina, mucha labor y mucha obra para realmente seguir el verdadero camino que nos va a llevar a la eternidad. Y que no hay otro, todo lo demás, todo lo demás es buenismo barato. Todo es absolutamente todo. Muchísimas gracias, Esquerri Casco. Agur.